Hola que tal amigos, regresamos con el maestro Frankie Vázquez, gran cantante, gran sonero, muy querido, por supuesto dentro de los grandes conocedores de nuestro ritmo afroantillano. Mira que la música viene del otro continente, la salsa viene de allá, de sus tambores, que cosa bonita, ¿no Frankie? De que ellos nos hayan dado ese regalo a todo esto, nosotros los países latinoamericanos, pues es un ajuste que nosotros hemos cogido con mucha admiración y mucho amor y mucho cariño y la hemos desarrollado tanto alrededor de los países y ya tú ves, y lo llevamos hoy en día a todos los continentes, a través de los congresos y a través de los espectáculos y los eventos que nos traen en el mundo, podemos ir a Grecia, a Australia, a Japón, a Hong Kong, a llevar nuestra música, que todavía hay mucha gente desapercibida. Y baila con clave, las personas que no entienden nuestro español, nuestro castellano, nuestro lenguaje, baila con la clave. Baila mejor que en nuestro país. Y se la gozan todas, ¿no? Usted perdónenlo, ok, los de nuestro país, pero hay lugares donde, en Rusia, en Hong Kong, en Japón, en Australia, que cuando tú los ves bailando, tú dices, ay Dios mío, o bailarán en uno o bailan en dos, pero están disfrutando tanto la música de uno. Y cuando yo estoy cantando, sea en un baile o sea que me están mirando en el evento, cuando están enfocados mirando a uno o están bailando, todavía para mí eso es una dulzura, porque poder estar en otro país. Música sin fronteras. ¿Cómo es que tú vayas a Indonesia? Sí, sí. Si tú piensas que ellos van ahí y todos bailando tu salsa, eso te tiene que volver loco a ti. Y mire que, sin usted saberlo, pueden estar escuchando en este momentico alguna canción suya en cualquier parte del globo terráqueo. En cualquier parte del globo, eso es así. Haciendo un paréntesis en esa transición de estar con Fuego 77, que ya pasa más adelante a orquestas supremamente reconocidas y que le han dado la vuelta al mundo con su música, hablemos un poquito del maestro Catalino Titecureda Alonso. ¿Tuvo oportunidad de conocerlo? Fíjate, tuve la dicha de poder conocerlo. Una vez él estaba en el pueblo, cuando estaba cantando Toma Livencia con Simóncito, pues él vino y se presentó, siendo que él de Guayama, del pueblo de Guayama, nativo de él. De Guayama, correcto. Pues él vino y fue dedicado, la noche fue dedicada específicamente para él. Nosotros los de Guayama, pues nuestro lema es el brujo. Que los brujos son brujos, los de Guayama son brujos. Ah, sí. Hasta el equipo de baloncesto, los brujos de Guayama. Pero, ¿en el buen sentido de la palabra o tiene algo espiritual? Bueno, para mí tiene algo espiritual, porque los negritos de Puerto Jovo y los de San Felipe, los de Cachete, los del Coquí. Llegando a toda esa zona de la costa, todos los negritos eran los que abundaban. Y eso, los costeños son casi siempre todos los negritos. Y de ahí es donde viene la parte de mi papá, Basque, los negritos. Yo creo que la azúcar y la sangre, la rumba, lo que yo traigo es de parte de mi papá. Todo lo musical, a pesar de que, y todo lo de los tambores y todo, lo rítmico, lo llevo en la sangre, creo que es de parte de mi papá. De parte de mi mamá, yo creo que es la alegría, el poder ser servicial, el aprender. Y su amabilidad. Sí, la amabilidad. Todo lo que me enseñó mi mamá a cómo comportarse. Eso no se va nunca, ¿no? Eso no, nunca se va. Y eso siempre ha sido una enseñanza que llevaré por siempre hasta mi vida, hasta la muerte y hasta el muerte, para que cuando ustedes, pues yo me mueran, pues cuando vean estos videos, pues puedan decir, pues mira, el hombre, pues siempre habló bien de su mami. Sin duda alguna. Lo recortaremos. Entonces, con Catalino Titer Curadonzo, tantas canciones que nos dejó para la posteridad. Sí, sí. ¿Sí fue reconocido, por lo menos entre nosotros, los salseros, o los que nos jactamos de conocer un poquito de salsa, de apreciarlos a ustedes, de quererlos, de bailar esos ritmos tan lindos? En Puerto Rico sí se le reconoce como un grande, como un gigante de nuestra música, de la composición. Sí, sí. Yo creo que la industria no fue justo con él, pero creo que el público que se ganó a través de sus canciones, con su puño y con su letra, era suficiente para él. Y creo que murió, a lo mejor diría, no, diría gente que murió sin dinero, pero yo diría que siempre murió rico, porque él siempre sabía que todas las composiciones de él la gente las amaban. ¿Aún? Uy. ¿Quién no recuerda un periódico de ayer? Uy. Un anacabón, la cura, tú lo coloco yo tranquilo. Sí, no, no, con los pobres. Esa es suya, en su voz. No, son muchas, bendito sea Dios, yo creo que yo he grabado como algunas diez de sus canciones, a través de mi carrera. Piraña, yo he grabado varias de sus canciones, eso fue hecha por él también. Catalino, hasta en Perú tienen un premio que regalan, de Gerardo, uno de los más solicitados musicólogos del Perú, y todos los años dan el premio de Titecure Alonso. Yo espero que algún día, pues, yo pueda tener ese gusto y el placer de que me lo entreguen a mí. Yo lo he presentado, pero no me lo han dado, pero creo que algún día, si Dios me lo permite, pues, si todavía estoy vivo, pues pueda recibirle el premio. Dios quiera que sí. Catalino, Titecure de Alonso, sí. Valuroso, valuroso, compositor para nosotros y un gentil que nunca va a olvidarse de ese ser humano por lo bien que hablaba del pobre y del negro y del que no se lo ganaba cuando se lo merecía. Él siempre sacaba cara con su puño y con su letra. Eso es cierto. Juanito Alimaña, Guaguancó de la Dios, y bueno, tantos éxitos del maestro Catalino Titecure de Alonso. Este capítulo aparte, y me disculpa, Frankie, que hayas tomado un poquito la vocería para hablar de Titec, porque la verdad que nos dejó y nos sigue. Seguro, y no, y siempre, por siempre, eso hasta cuando nosotros nos vayamos, pues, van a seguir disfrutando ellos todas las composiciones de él. Muy bien. Entonces, bueno, ya estando ahí en Nueva York con su primo, ¿qué pasa? ¿Ustedes graban? ¿Cuántos álbumes? Y de ahí para adelante, ¿qué sigue en la carrera de Frankie? Bueno, de ahí nosotros llegamos a grabar con el sello Alegre, el primer producto de Fuego 77. Desgraciadamente fue el último. Por causa entre agrupaciones, músicos, que hay unos que quieren ciertas cosas y otros quieren otras cosas, pues, el ideal de los dos líderes de nosotros, pues, eran diferentes. La pura verdad, entró una mujer, una dama del grupo y eso dañó todo el grupo. ¡Bendito sea Dios! Tanto que amaban las mujeres. Pero eso, no quería, uno de los directores, que era Novi Matos, no quería que estuviera presente una dama en el grupo, porque pensaba que iba a dañar el sistema. El ambiente propicio. La sincronización que tenían, o pensaba él que tenían. Y lo que tenía, que había un desvíe. Y el otro director, pues, decía, no, esto es lo que nos hace falta. Una dama en el grupo para darle colorido. Y ella bailaba, nosotros, María, este, era muy, pero yo la, cuando llegó donde nosotros, pues, yo la trataba como una hermana, una hermanita, y la ayudaba. Ella lo que tenía era miedo en inspiraciones. Ok, ya entiendo. Entonces, pues, mayormente cuando ella tenía que hacer una canción, pues, ya era que nosotros la habíamos practicado dos o tres veces antes de ella treparse la tarima por el miedo, el temor de que iba a fallar en las inspiraciones. Pero le salía muy bien y era segura. Empezó haciendo coro y después terminó cantando con nosotros, pero ahí fue donde se rompió la agrupación de Fuego 77, cuando más estábamos en nuestro apogeo. Lástima, porque hubieran salido buenas cosas y quizás a lo mejor David Sánchez estuviera todavía cantando salsa. Seguro que sí. Bueno, estando allí, ya en la Gran Manzana, ¿qué pasa con Frankie Vázquez entonces? Ya usted se sentía un poquito más seguro en su voz. Ya era un profesional. Ya yo quería, sí. Ya yo quería a todo el mundo que yo era demasiado de agitado. Quería siempre estar en la tarima con cualquiera y que me diera la oportunidad. 18 años. 18 ya, bueno. Ya había cantado un montón. Ya habían pasado 5 años. Ya cuando llego a Nueva York ahora lo que quiero es lucirme, para que me vean y me puedan contratar. Lo de Fuego, pues como ya yo sé que vamos a tener lazos, ya hay cosas que están sucediendo malas, a pesar de que yo vine para mejorar la orquesta, pues ya las cosas estaban cambiando entre sí. Pero me surge que me llaman unos músicos que tenían una agrupación que se llamaba The New Swing Sexted. Y entonces pues ellos me llamaron porque el cantante de ellos pues se les había desaparecido por un par de meses. Y ellos tenían como algunos 18 bailes. Y entonces pues el trombonista de Ángel Canales vivía en el mismo edificio donde vivía yo con mi tía, Freda, la mamá de David Sánchez, en los proyectos. ¿Ahí del trombonista, Queens? En Manhattan. En Manhattan. En lo que le dicen ustedes, bloque. Ok. Los proyectos. Correcto. Entonces pues viviendo ahí, Richie era trombonista de Ángel Canales. Sí. Y cuando alternábamos o tocábamos, pues siempre él nos invitaba donde estaba Ángel Canales tocando. Y nosotros lo invitábamos a él donde estaba Fuego. Y a veces nos encontrábanos juntos. Y hicimos hasta baile juntos. Richie vio eso en mí. Y decía, wow, este nene es bien peposo. Tiene carisma. Tiene chispa. Déjame ver si yo le consigo el trabajo de The New Swing Sexted. A la vez que me puse en contacto con ellos y ellos me escucharon. Después del primer ensayo, yo le hice los 18 bailes y estuve con ellos como 16 años. Saliendo y entrando, pero era porque se convirtieron en... Da la casualidad que se volvieron tan familiares conmigo que uno bautizó al hijo mío y el otro, el bajista bautizó al hijo mío, Harry Justiniano. Se volvieron compadres. Compadres. Y el conguero, Ángel Justiniano, el cantante y conguero, pues bautizó a la hija mía, Yanira, la última hija mía. Entonces, pues así nos convertimos en familia. De ahí, The New Swing, Entra Harry Justiniano a tocar a la orquesta de Wayne Gorbea. Yo estaba cantando con la orquesta metropolitana de Chihuahua Martínez también en esos momentos. Ah, entiendo. Y con la Siete Potencias de Luis Sánchez. Yo estaba cantando con todo el mundo. Para levantarse las habituales, como dicen ustedes. Sí, entonces, fue un momento muy grande en Nueva York, en esos años de los 77, 78, 79. Eso, lo del corso, eso lo viví. El corso era como la casa de nosotros. Nos encontrábamos todos los artistas, todos los artistas ahí. Héctor Lavó, Peter Conde, Ismael Quintana, Ángel Canales, todas las orquetas, Bobby Rodríguez, la compañía, Junior Córdoba. Guau, estar alrededor de toda esa gente. Y uno, pues, ver cómo ellos agarraron a uno y lo volvieron como si, con el mismo amor y cariño, la enseñanza, por lo que pasaron. Vas a pasar por lo mismo, mijo, pero ahora estás mejor, porque estamos aquí para ayudarte, apoyarte. Y fueron un apoyo muy grande para mí, tanto como Peter Conde, como Héctor Lavó, que a pesar de que me invitaba a cantar a la tarima, me invitó como dos o tres veces, pero yo no me atrevía a... Él me decía, vente, yo sé que estás loco por tres partes, vente. Héctor Lavó. Héctor Lavó. Pero, este... Qué humilde, ¿no? Sí, 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 muy humilde. Era muy humilde, era muy humilde. Muy, muy caballeroso también eran todos. Este, buen sentido de humor. Claro. Y cuando estaban en traguito, pues a lo mejor un poquito más de la cuenta, pero solamente eran dos o tres, pero era un mundo de enseñanza eso, esos años, junto en el Corso, el Ipanema, el Epocamp, el Época, el Pub, Liz Lounge, Liz Mar Lounge, Allen Street, este... Tantos sitios que tenían, The Cork and Bottle, fueron muchos sitios. El Copa, el Copa, que era otro de lo que... Pero el verdadero, el de Quinta Avenida, en la 61. Ok, claro. Este, eso fue... Allí también nos encontrábamos siempre... ¿Pero ahí cerca del Central Park? Sí. Ok. Al principio, The Central Park, en la 61. Pero, este, vivir todos esos momentos, este, estando con The New Swing Sexted, este, después de Fuego, este, tuve con Sonido Taibori, con Johnny Ortiz, el otro gran compositor puertorriqueño. Uy, Johnny, quieto. Sí, uy. Después de Sonido Taibori, tuve también con una orquesta que se llamaba Orquesta Calidad, donde fue la orquesta que acompañaba a Pellín Rodríguez cuando iba para Nueva York. Y no llegué a grabar con ellos, pero porque se le dañó la relación con Alberto Mendoza, el negro Mendoza. Claro. Porque el sello era Velvet, de Venezuela. Ajá, correcto. Para si te acuerdas de ese sello también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ahí hay alguna... Sí, seguro. Algunos celepes todavía con ese sello, que uno los ve por allí. Y, este, pues, tuve con ellos también. Estuve, pues, yo creo que estuve con todas las orquestas en Nueva York que hubieron en los 70, con todas las orquestas. Este, y, este, tuve la dicha de poder, este, estar con la orquesta metropolitana Chihuahua Martínez. Estuve con, este, que otras orquestas. Cantaba de vez en cuando con Bobby Rodríguez cuando Bobby no tenía presente a su cantante, Rigo, que para ese tiempo era panameño. Y a veces, este, volvía a Panamá y yo cantaba de vez en cuando con Bobby Rodríguez. Así fue donde yo decidí hacer el número 6 con Martín Arroyo, el nozonero del barrio. Sí, sí. Pero llegando a que Harry Justiniano llega como bajista donde Wayne Gorbea. Y entonces, pues, le platica a Wayne Gorbea que le hace falta un cantante. Porque el cantante de él se le había ido. Entonces, el que había grabado Estamos en Salsa. Estamos en Salsa, claro, por supuesto. Perfecto. ¿Ya Wayne Gorbea era gigante en aquel tiempo? Sí, sí, sí. Ya había hecho un disco de Charanga y dos discos de Salsa. Ya iba por su tercero. Un desafío grande para usted también. Sí, sí. Pero también con la seguridad que usted tenía, el profesionalismo ya en su ser. Ah, sí. No, yo creo que, Otoniel, en esos momentos, dondequiera que yo me trepaba en una tarima, me volvían a solicitar. Sí, sí. En la barra, que es el primario de una barra, y cuando él puso una barra, porque yo es todo el héroe que acababa de llorar. En la barra, en la barra, cuando salga, para que vete, en la barra, aquí a todos, a veces, en los pobres, yo me encanta la ropa, con un saón, con un salón, con un salón, con un salón, con un salón, prepárense. ¡Aroi! ¡Se enunció! ¡Vivo! ¡Y gracias a Zumbia y a ti también! ¡Salo! ¡Bajito! ¡Bajito! CC por Antarctica Films Argentina